aquí vamos a pescar gente vamos a pescar a ver si si agarramos algo no estamos con el estequiel como pueden verme agarrar pescados compa vamos a pescar gente vamos a pescar gente vamos a pescar gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Será? ¿Será? ¿Se ve raro? Sí. 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 Y ese está grande. Más grande. Un padre. Un testigo. Guau. Más grande. Más grande. Más grande. Más grande. Más grande. alities. Más grande. Más grande. verdad? pero allá andan finalmente yo creo que debe ser pescado como le hace? es una shiphead neta neta la neta la neta la neta la neta wow una margate levántalo compa esa esta buena loco el net la margate no no catfish es buena si como el drone no? es familia del black drone o no? esta ahi sacando el siii me apachorraron toda la la carrera la he visto todo a ver agárralo enséñalo que agarraste ya me la saco la salita miralo peinarlo igual que el dueño se peina a vivir de los demás a vivir de los demás no 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 la es la 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 Es bárbaro, me dijeron mucho. ¡Oh! ¡Qué está! Es bueno, ese está bueno. ¿Qué está, por acá se va? ¿Qué dice el hecho de que usted no puede jugar con el crucho? Yo no hago ese idioma. A mí hablan en español. ¿No sabe lo que es? No. No. No lo entenderías. ¿Usted que aprenda otro idioma entonces? Ya. ¿No le hablan un poco español y un poco inglés? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Diosito santo del cielo. Todo lo que tiene que tener es algo que tenga un poquito y un palito. Yo tengo el palito. Y el poquito. Es que tiene que tener los dos, y no, que no, que no. Alguien va a tener que prestar un chame. ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿No pezó la fruta? ¿Viste? ¡Oye! 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 ¡Woohoo! ¿El otro? ¿No la de? ¡No, yo frago! Me viene, me viene Oh ya, ese no es un carro Ese no es un carro Esto me bagre, me viene Sniper, vengo el sniper Bye bro, bye Especialty, you're the kid Caña, caña, caña Hoy si papa, hoy si Ese es el snapper bro Ese es el snapper bro, quítame esta caña bro Que estas viendo esta torre gemela aquí Si, como no Este no es bagre No, este no es bagre Este viene recio Ya le majen todo Ya le majen todo Ya le va en la cola Si es, redfish bro Si Sí, señor. Vamos. Big Muttons. Big Muttons. Big Muttons. Big Muttons. Big Muttons. Woo! Ahí está, ve. Yes, señor. 18 tienen que tener esos. Ahí la puedes enseñar. 18, man. Este está muy corto, bro. 14. No, 16, güey. Qué bárbaro. ¿Cuánto? No sé. Ahorita vamos a ver. Está muy chiquito, man. Ah. Hay que hacer alternadas. Bueno, ¿qué? 15, señor. Bien. Qué lástima. ¿Cuánto? 15. ¿Otra vez? Otro. 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 Tá grabando. Otro. Qué te voy. Otro. No le tengo nada flojo lindo tampoco. léjart caer de otro sólo. I'm not playing games today, bro. Mangrove, please. Mangrove, please. Fuck out of here, bro. ¡Qué bárbaro! Daba unos jalones, man. ¡Qué bárbaro! ¡Botean, botean! ¡Yup! ¡Está buenísimo! ¿No que no salía? ¡Levantalo! ¿Cuánto mide? ¡A 14! ¡Bárbaro! ¡Buenas meninas! ¡Allá está la cámara, ve! ¡Más a poco de acá! ¡Oye! ¡No! ¡No, eso va a olerme! ¡Qué chupo en la jelera, güey! ¡Mira cómo graba, güey! ¿Para qué? ¡Bangrove! 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 ¡Yay! ¡Bangrove! ¡ BETK ¡ASBUNO! ¡es bueno! ¿Por qué se rompó tanto esa barra? ¿Por qué se rompó tanto esa barra? No, no nos engañé, dejo. No, ¿por qué venía? No, ¿por qué venía? ¿Por qué se rompó tanto esa barra? Se iba vestiendo. Y cómo sonaba, como que monstruo. ¿Pero oye? Pensé que había ganado el yate aquel. Oye, yo pensé que ya. Si ese también era para que yo lo tuviera. ¿Por qué se rompió tanto eso? No, ¿no? No. Porque se rompió todo el, sino que era para que yo lo ... No, no, no lo puedo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No le vamos al otro lado. No el suelo. No, no. No. ¿De 10? No, de 10 no llevamos, ¿verdad? Vámonos No, de 10 no llevamos Wow Yo cuando llevo, llevo la base para arriba Están bien Jajajaja Mira este hueco La base para arriba está bajando Wow Wow Que barro Ya le digo Ya lo teni hasta ahí 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 Esa va a tirar para acá, men Alcanza lo bueno Ahí está Me das Voy a ganar ¡Hay ganas! ¡Hay ganas! ¡Escurra! ¡Lumbra! ¡Lumbra! ¡Escurra! ¡Ya! ¡Jalte! ¡Ya! ¡Dale para allá! ahora esto es para allá que así es? se ve para la derecha se ve para la derecha quita te morro vete al frente no me estorbes no me estorbes que bárbaro man buena buena y ya yo solo vi estas rayas tiradas al suelo man un tiburón un catfish el master de los catfish mira emocionado el catfish que voy a hacer? mira aquella dale chocho que aqui estamos hasta las 2 de la mañana aqui estamos hasta las 2 de la mañana aqui estamos hasta las 2 de la mañana venga bro ya se canso 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 que bárbaro ahi esta ahi esta ahi esta sujetando las alas pesa una escala la escala la escala la escala acaso la escala lo pez o no peza nare ni mas te ayuda o que? nadie me ayudas no crees pesa dice el amigo pesa 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 si es esta si creo que esta es un tremendo uuuuh 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 y las chiquitas tambien wey no lo saqué muy ya se trabó en algo no lo saqué muy no le bajes cuánta cuánta yarda cuánta yarda y el net cuñetas no tenemos i don't have net aquí está cerca me cerca uff beautiful come on bro no va a la línea pero creo que se va para la cámara este va a tirar al pilar wey ya ahí viene uff uff oh my cabello wey ¿cómo lo sacado? caro cabello cabello bro hay un net ¿hay un net? hay un net hay un net yo no sé ahora hay un net no sé no sé no sé pero bueno no sé no sé si hay un net y la y mira ya Es buena güey? Es un snapper Eso es un snapper Mira güey Arrímalo Arrímalo You got it You got it Yes sir Nice man Yes sir Damn Thank you I appreciate y'all man Nice size man Wow Jesus That's nice That's my best shrimp bro Thank you Thank you buddy Yeah Yeah Oh that one is the bait You see? Wow Wow Look at the bait Nice one Okay Camarón 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 What happened? Nice 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 Yeah They said that shrimp Dead shrimp They said Yeah It's a It's a It's a It's a It's good It's a Like a fish a ver enseñen esos pescadores gente levántelos de aquí gíralo como de que no ahí está y el otro bárbaros no más eso free shower miren como se ve metela ya madre que está grande para eso se usa esto para las postillas no más que es la primera vez que hago esto tú sabes que bueno perdónalo coberes napa un día un día y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!